Así que les voy a pedir su atención. También muy buenas noches a todos nuestros invitados especiales. Hemos empezado esta noche la inauguración de un evento que ustedes han estado esperando por un año. Es una noche muy especial. Es la apertura del Campus Party en su tercera versión anual en Colombia. Y no podíamos en esta noche muy especial sin la presencia de un artista, compositor colombiano muy importante. Que ha llevado nuestras canciones y nuestros ritmos folclóricos colombianos, su música por 25 países en su gratitud. Gracias a Telefónica Movistar y a Sonny Erickson. Señoras y señores, con ustedes, Conseja. Gracias a Telefónica Movistar y a Sonny Erickson. Gracias a Telefónica Movistar. Gracias a Telefónica Movistar y a Sonny Erickson. Gracias a Telefónica Movistar y a Sonny Erickson. ¡Oh, por ti! 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 Oh, 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 por ti! ¡Oh, por ti! Oh, 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 por ti!